Ya, aquí hay pancito calentito para que podamos comer con las pastitas que traje. Las pastitas que traje son, les digo al tiro, queso cheddar, ¿Qué pasa? ¿Se le notas? Espinaca, pimentón. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Está muy viejo? No, sí, son para, o sea, esto también es para eso.